MISERICORDIA, EL PERDÓN, EL HIJO PRÓDIGO, EL DRAGMA PERDÓN LA OVEJITA, ENTONCES, VUELTA A ENCONTRARSE, DESPUÉS, OTROS ELEMENTOS, EL ELEMENTO DE LA ORACIÓN, ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA VIDA CRISTIANA, O EL FARISEO, EN LA CASA DE SIMÓN, Y EN FIN, HAY MUCHAS OTRAS COSAS LINDAS, EL CAPÍTULO 11 MISMO QUE ME HABLA DE COMO JESÚS ENSEÑA AL PADRE NUESTRO, A SU COMUNIDAD, A LOS APÓSTOLES, A SUS SEGUIDORES, EN FIN, QUERIDOS, AMIGOS, ESO ES LO QUE NOSOTROS HOY PEDIMOS TAMBIÉN PARA TODOS NOSOTROS, ESTAMOS LEYENDO DEL LIBRO DE ISAÍAS, ASÍ DICE EL SEÑOR ASUNGIDO, SIRO A QUIEN LLEVA DE LA MANO, DOBLEGARÉ ANTE ÉL NACIONES, DERRAMARÉ Y DESARMARÉ A TODOS LOS REYES, ABRIRÉ ANTE ÉL LAS PUERTAS, LOS BATIENTES NO SE LE CERRARÁN, POR MI SIERVO JACOB, POR ISRAEL MI ELEGIDO, TE LLAMÉ POR TU NOMBRE, TE DÍ UN TÍTULO, AUNQUE NO ME CONOCÍAS, YO SOY EL SEÑOR Y NO HAY OTRO, FUERA DE MÍ NO HAY DIOS, TE PONGO LA INSIGNIA, AUNQUE NO ME CONOCES, PARA QUE SEPA DE ORIENTE A OCCIDENTE, QUE NO HAY OTRO FUERA DE MÍ, YO SOY EL SEÑOR Y NO HAY OTRO. AQUÍ ENTONCES, JUSTAMENTE EL SEÑOR ESTÁ DICIENDO QUE DOBLEGA LAS NACIONES, ES DECIR, NOS DA TODA LA POSIBILIDAD, QUERIDOS HERMANOS, PARA QUE NOSOTROS TAMBIÉN PODAMOS VENCER AL MAL, EN SÍNTESIS, Y EL SEÑOR SIEMPLE HACE Y DICE, SOY YO VERDADERAMENTE EL QUE ESTÁ DELANTE. EN LA MEDIA EN QUE NOSOTROS SOMOS LOS ALTER CHRISTI, ES DECIR, LE TENEMOS A DIOS EN NOSOTROS MISMOS, VIVIMOS DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS Y LOS VALORES, CIERTAMENTE QUE TAMBIÉN NOSOTROS VAMOS A TRANSMITIR LO MISMO, QUERIDOS AMIGOS, PIDAMOS ENTONCES DE ESTA GRACIA, PODER VIVIR, EMPAPARNOS DE LA GRACIA DEL SEÑOR, Y ASÍ TAMBIÉN DESPUÉS TAMBIÉN NOSOTROS PODER TRANSMITIR, VERDAD, PORQUE ESTAMOS EMPAPADOS DE ESA GRACIA DE DIOS Y LO TRANSMITIMOS A LOS DEMÁS. QUE LA BENDICIÓN DE DIOS DESCIENDA SOBRE TODOS USTEDES, EL PADRE Y EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO. AMÉN.